No te enfades, mi amor ¿Por qué estás cantando? Siéntate, no me dejes así Quería decírtelo y nunca encontré el momento ideal Nos está mirando la gente De que equipo sea no puede cambiar lo que sientes por mí ¿Me perdonas? ¡Camarero! Juntos fuimos a tantos partidos mil goles te he visto celebrar esto es demasiado me siento engañado tómese una copa más piensa lo mejor que no es tan malo no olvides la deportividad escúchalos Dani esto es tan absurdo que hemos hecho un musical ¡Vamos Dani! pues esto no es lo mejor para vuestro equipo no es tan malo esta te va a mandar al banquillo lo que importa es que te quiere aunque no entienda cuando es fuera de juego ya no entras más en casa pero Dani no tenéis nada que cenar si tú sabes que tu equipo no es tan bueno y va pa' el mar venga niño hazles caso que estos estos sí que saben de fútbol pabila chava vaya carita hazle caso puede que tengáis razón tú la quieres tú la quieres me perdonas por favor tienes que aceptar que soy así no me vuelvas a montar estos pollos durante la cena cariño lo siento pero es que ya sabes que el fútbol el fútbol me puede no paga que tienes que seguir con la gala vale oye pero antes puedo terminar la canción dale el fútbol sea cual sea tu color un dos es mejor